Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de septiembre de 2020. Tema El hombre. Texto de oro, primera a los corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lectura alternada Mateo y Romanos Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y oleada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Génesis Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mateo Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen, Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de los Corintios No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportandoos con paciencia los unos a los otros, en amor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni es cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Porque el hombre es inmortal y vive por autoridad divina. Las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del espíritu no puede ser tan desemejante al espíritu. El hombre es espiritual y perfecto y porque es espiritual y perfecto tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. Es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas. La consciente identidad del ser como se revela en la ciencia en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente y por tanto es eterno lo que no tiene mente separada de Dios lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento pensamientos que presentaban al hombre como caído enfermo pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. El hombre no es una morada material para el alma, el mismo es espiritual. Para los cinco sentidos corporales el hombre parece ser materia y mente unidas, mas la ciencia cristiana revela que el hombre es la idea de Dios y declara que los sentidos corporales son ilusiones mortales y erradas. La ciencia divina muestra que es imposible que un cuerpo material, aunque entretejido con el estrato superior de la materia, maldenominado mente, sea el hombre, el hombre genuino y perfecto, la idea inmortal del ser, indestructible y eterna. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es aliada mediante esa explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. El yo humano debe evangelizarse. Dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea posible y nos ocupemos en lo espiritual lo cual determina lo exterior y verdadero. Ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad sino que confiere al hombre una individualidad más amplia una esfera de pensamiento y acción más extensa un amor más expansivo una paz más elevada y más permanente la individualidad del hombre no no menos tangible porque es espiritual y porque su vida no está a merced de la materia la comprensión de su individualidad espiritual hace al hombre más real más formidable en la verdad y lo capacita para vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte de eso se deduce que los hombres de negocios y los cultos eruditos han encontrado que la ciencia cristiana les aumenta su resistencia y sus poderes mentales les amplía su discernimiento del carácter los dota de agudeza y de amplitud de comprensión y los habilita para exceder su capacidad usual la mente humana imbuida de esa comprensión espiritual se vuelve más elástica es capaz de mayor resistencia se libera en cierto grado de sí misma y necesita de menos reposo un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre extiende la atmósfera del pensamiento dando a los mortales acceso a regiones más amplias y más altas eleva al pensador a su ambiente natural de discernimiento y perspicacia la la individualidad espiritual del hombre jamás yerra es la semejanza del hacedor del hombre la materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero del ser ni con los hechos verdaderos del ser en los cuales todo ha de venir a parar solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia pueden los mortales despojarse de la mortalidad y aliar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina inseparable de su creador los mortales jamás pueden conocer lo infinito hasta que no se despejan del viejo hombre y logran la imagen y semejanza espiritual que puede sondear a la infinitud como hemos de declarar a Dios hasta que como lo expresa el apóstol todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo nuestra mira un punto más allá de la fe debiera ser el encuentro de los pasos de la verdad el camino a la salud y la santidad debiéramos esforzarnos por alcanzar la altura del horeb donde Dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza el bautismo por el espíritu que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración en proporción a su pureza es perfecto el hombre y la perfección es el orden de la existencia celestial que demuestra la vida en Cristo el ideal espiritual de la vida las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del espíritu divino y al hombre de Dios espiritual y perfecto los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede ni 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 Gracias por ver el video.